¿Qué prefieres? ¿Convertirte en Super Saiyajin o casarte con Megan Fox? Eh, Super Saiyajin. La Fox está bien, pero no está bien. ¿Qué prefieres? ¿Convertirte en Super Saiyajin o un millón de dólares? Un millón de dólares. ¿Qué prefieres? ¿Convertirte en Super Saiyajin o casarte con Scarlett Johansson? Si era mi época de puerto, a ver, por Iron Man 2, hasta Civil War, que por lo menos para mí, no sé, me gustaba así, Scarlett Johansson, me gustaba decir, uff, no, sí, está buena, ¿no? Pero en ese momento sí estaba, eh, sí, ahí sí, ya, guau. Ah, no sé, ah, no sé. Ah, Super Saiyajin. ¿Qué prefieres? ¿Convertirte en Super Saiyajin o casarte con tu segundo arroba? No, Super Saiyajin. ¿Qué prefieres? ¿Convertirte en Super Saiyajin o ser el rey de un país? No, Super Saiyajin. Ah, no sé. ¿Qué prefieres? ¿Convertirte en Super Saiyajin o una vida llena de lujos y excesos? El lujo, malo. ¿Qué prefieres? ¿Convertirte en Super Saiyajin o... María Valverde o... Chavisteron, pues sí, una opción sería. Ahí sería más difícil para mí. Chicas Superpoderosas. Las Supernenas. Bellotas. La Actus. Bombón. Pétalo. ¿Quién tiene España? Bujas. Los Muppets. Los Teleñecos. La Rana Redes. La Rana Gustavo. Gatúbela. La Rana Gustavo. Moana. Payana. Corazón, el perro cobarde. Agallas, el perro cobarde. ¡Qué carajo de la puta, no vi! Mi pobre angelito. Solo en casa. Macaulí, 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 Macaulí. Las gafas de buceo. El botellín. El chubetín. La piruleta. El móvil. Moves. Don Barredora. Mister Quitanieves. Tommy Idali. Rasca y pica. El badulaque. Bob Patillo. El actor secundario Bob. Barney Gómez. Barney Gumbel. El jefe Gorgorín. El jefe Bigu. Los Borbotones. Los Solfamidas. Juan Topo. Hans Topo. Es que Juan Topo, tío. Pero, joves. Don Barredora. Mister Quitanieves. Tommy Idali. Rasca y pica. El mini super. El badulaque. Los patillos. El actor secundario Bob. Barney Gómez. Barney Gumbel. El jefe Gorgorín. El jefe Bigu. Los Borbotones. Los Solfamidas. Juan Topo. Hans Topo. Es que Juan Topo, tío. Chicas superpoderosas. Las supernenas. Ok, se repite. El bombón. Pétalo. Y burbuja. ¿Qué es Navidad? ¿Pero qué Santa Claus si yo tengo 18? ¿Eh? ¿Cómo que 18 años? Que tengo 18 años. Que vas a tener 18 años tú, bro. Que sí, de verdad. Que tengo 18 años. ¿Tenés como 10, 12 años? No, no, no. Tengo 18 años. A ver, a ver. ¿Eh? ¿Eh? Este cabrón tiene 18 años. ¿Has tenido problemas en la discoteca? Todos los guardias me siguen. Me siguen a mí siempre. ¿Qué? Porque dicen que tengo problemas de altura no sé qué y no me creen. Dicen que tengo 10 años y no me dejan entrar a veces. Pero parece 10 años. ¿Qué bendición la tuya? ¿Eh? Ya, ya. Ojalá yo me viera así. Me quitaran años encima. Yo parezco de 30. Tengo 26. Sí, pero... Pues nada. Al fin y al cabo yo creo que es algo bueno. Igual que tiene cosas malas, igual que tiene cosas buenas. Bueno, las streamers... Voy a empezar a este pendejo. Quisiera ser maestra de tercero para pasarte al cuarto. Diablo, yo pensé que tenía como 12, como 12, 13 años. Este cabrón tiene 18. Pero igual, ¿te sigue trayendo algo Santa Claus? A mí no me trae nada, me trae las mujeres. ¡Diablo, loca! Me callaste la boca, me cacheteaste aquí en mi cara, ¿eh? Vale, tío, gracias. Bueno, muchas gracias. ¡Hasta Navidad! Pero que Santa Claus si yo tengo 18 años. La tengo 18 años, tío, joder. Acordate, pibe. Jamás, pero jamás, jamás te enamores de las siguientes personas. A ver. En la vida te enamores de... Sofía, Valentina, Emma, Mía, Renata, Martina, Catalina, Emiliana, Isabela, Regina, Belén, Victoria, Lucía, Marta, Agustín, Abril, Camila, Juana, Valeria, Delfina, Florencia, Rosario, Antonella, Milagro, Romina, Celeste, Cat... Camila... Catarina, Clara, Lara, Paula, Candela, Pilar, Paloma, Trinada, Aixa, Chaslita, Don Lupe, Mariana, Lourdes, Julieta, Renata, Luzmila, Micaela, Marina... Camila, Rocío, Brenda, Yamida, Esmeralda, Mariana, Silvina, Karen, Leticia, Brisa, Nathalie, Verónica, Fabiana, Guilda, Dalma, Antonia, Jimena, Jessica, Noemi, Janina, Clara... Janina, no me quiero acordar ese nombre. Camila, Silvia, Marcela, Alicia, Anelida, Rocío. Cuidado. Me lo había dicho antes. Algunas son chicas que me llevé bien y algunas exparejas, pero bueno... Nah... Que... Si la había. Me encontré a una cosplayer que le puso correa a uno de sus seguidores. ¿Tú te dejarías pasear por ella? Me encontré a una cosplayer que le puso... Si yo tengo respeto por mí mismo, pero... Especial broma, no sé. ¿Qué es lo peor que le has hecho a un chico? Yo estuve con un chico tres años, era el chico perfecto, me encantaba, incluso se escapó del trabajo para verme. Ah, ¿qué? Y yo encontré un trabajo, y me fijé en un chico, y durante dos meses le fui infiel y se lo inculté. Estaba perfecto, no era, ¿no? El pibe. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque estaba en una mala época, no lo estaba... La típica. Sí, sí, sí. Y es que lo pagué con él cuando él no tenía culpa. ¿Qué le dirías a ese chico si van a ver este vídeo? Pues que me arrepiento un montón de lo que hice, que me gustaría verle y hablar las cosas. Le conté lo que hice y me bloqueé por todos lados, no le volví a hablar. Bien hecho. ¿Estaría dispuesta a que yo intentara encontrar a ese chico? Pues sí, la verdad, porque... O bueno, a ver si es cierto. Ese día soy culpable, me siento muy culpable, y me gustaría hablar cosas. No creo que sea buena idea reencontrarse otra vez, porque podría pasar lo mismo. Solo que lo ocultaría mejor, pero si se arrepiente, bueno, yo no soy quien, ¿no? Pero es difícil, no digo así. Después dicen, no, me arrepiento porque por esto, por lo otro, no dejaste joder. Después me lo volvería a hacer y... Después se lo volvería a hacer y sería... Lo ocultaría mejor, digo. Tampoco... No, voy a fijarse en otras personas ya. Si te haces infiel uno o el otro. Te hablo de los dos géneros, ¿no? Si te haces infiel tu novio o tu novio o lo que sea, ya olvidarlo, ¿no? Ya dejarlo, ya, y enfocarte a otra cosa. Buscar... Bueno, después buscar a alguien más, ¿no? ¿Ser negro o ser blanco? Sí, soy blanco. Estoy un poco quemado, pero... Blanco. ¿Ser capaz de entender todos los idiomas del mundo o ser un genio en matemáticas? Y los idiomas, prefiero saber todos los idiomas. ¿Vivir sin sal o vivir sin azúcar? Vivir sin azúcar. ¿Quedar atrapado en un desierto sin agua o besar a la primera persona que aparece al hacer click en compartir y más? Y besar a la primera persona porque... Sí, es mujer, es decir. ¿Dar una casa a tu madre o dar un coche a tu padre? No, 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 no. es mi ración vivir 5 años sin tu familia o comentar te amo jesús bueno, lo comento te amo jesús te amo jesús listo, listo, ahí puse ah, bueno, nunca dije esto y creo que ya lo voy a poner en mi canal si, tengo cuenta en tiktok acá les muestro la captura, si, ahí subo cortos ahí, nunca me olvidé decirlo, pero si, ahí tengo cuenta en tiktok, si quieres, si quieres pasarte por ahí y seguime, si no, no, bueno, no importa tener el mundo dominado por alienígenas o tener el mundo dominado por robots aaaaaa 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 robos al menos no se no se, lo que los alienígenas se invadan no se, no se, no se, no se, ninguno no pasar la vida viajando por el mundo o pasar la vida trabajando por el mundo o pasar la vida trabajando y viajar por el mundo porque igual trabajo para ser negro o ser blanco señales de que eres una persona atractiva si levantas cuatro dedos o más haces que los envidiosos se sientan celosos vamos a comenzar levanta un dedo si las personas siempre te elogian por tu belleza levanta un dedo si te gusta tomar fotos o salir en ellas levanta un dedo si alguna vez has recibido más de 50 likes en una foto en redes sociales levanta un dedo si te consideras más guapo que la tercera persona que se muestra al hacer clic en este ícono y luego en whatsapp levanta un dedo si las personas siempre quieren estar cerca de ti levanta un dedo si, incluso sin querer, terminas liderando actividades levanta un dedo si las personas levantan las cejas cuando te ven no se si levanta un dedo si las personas son amables contigo y siempre quieren ayudarte ¿eres atractivo? comenta aquí si test para saber si eres una persona tóxica si dejas caer más de cinco dedos eres extremadamente tóxico suelta un dedo si alguna vez has ignorado a alguien a propósito levanta un dedo si te dijo, bueno si constantemente no consigues lo que quieres suelta un dedo si olvidas fácilmente los nombres de las personas suelta un dedo si abres a medias tus mensajes de snapchat para evitar responderlos whatsapp creo que se dice, a veces si siempre dejas el teléfono en no molestar no, eso no baja el dedo si alguna vez has dicho ah baja, baja vaya, déjate, déjate la zona que aparece cuando pulsas compartir y luego whatsapp baja el dedo si alguna vez has gritado a alguien baja el dedo si alguna vez has gritado a alguien baja el dedo si tienes en el último momento a veces cuantas veces has bajado el dedo bueno, subió, me guanté con los cinco, adiós señales de que eres muy perezoso si levantas el dedo cuatro veces o más eres una persona extremadamente holgazana y necesitas cambiar vamos a empezar levanta el dedo si ya estás acostado en este momento eh, no levanta el dedo si nunca puedes despertar cuando suena la alarma por primera vez me despierto antes que suena la alarma yo digo eso levanta el dedo si maratoneas una temporada completa de una serie en un solo día no, una serie, me da lo mal la semana incompletado levanta el dedo si prefieres quedarte en casa en lugar de salir con la primera persona que aparece cuando haces clic en el icono ver yo prefería salir de aquí abajo y seleccionas la opción más levanta el dedo si prefieres pedir comida en lugar de cocinar más o menos levanta el dedo si has pasado más de un día sin bañarte no siempre me baño, ese lo que hace al día levanta el dedo si nunca haces tu cama no, si hago mi cama, sí levanta el dedo si siempre haces tus tareas a última hora comenta cuántos dedos levantaste perezoso dos señales de que eres muy perezoso no, estoy tan perezoso veamos si eres adicto al uso del móvil si levantas cuatro dedos o más te sugiero que dejes a un lado tu celular por un rato y te vayas a vivir tu vida levanta el dedo si usa su teléfono celular mientras se está cargando levanta el dedo si te despiertas y utilizas el móvil incluso antes de levantarte de la cama levanta el dedo si pasas más de una hora al día en las redes sociales levanta el dedo si tienden a enviarse mensajes de texto mientras hablan con alguien en persona levanta el dedo si hablas todos los días por el móvil con la primera persona que aparece al pulsar en el icono de compartir y luego en whatsapp levanta el dedo si utilizas el móvil durante las comidas levanta el dedo si mantiene su teléfono celular cerca de usted incluso mientras duerme levanta el dedo si se siente incómodo si no revisa las notificaciones de su teléfono celular de inmediato levanta el dedo si alguna vez llegó tarde a una actividad porque estaba usando su teléfono celular levanta el dedo si alguna vez has tenido tanto sueño mirando el móvil que se te ha caído a la cara ahora comenta cuantos dedos levantaste y mira cuantas personas levantan la misma cantidad de dedos que tú veamos si eres adicto al uso del móvil sabias que cuando una persona nunca sube nada a sus estados no sube nada a sus historias ni tampoco tiene foto de perfil o casi nunca publica nada en sus redes sociales no significa que no tengan vida social tampoco significa que su vida sea muy aburrida simplemente es algo que hacen las personas más inteligentes y las más observadoras porque aunque ellas no publiquen nada si miran las historias y miran las publicaciones de otros pero son personas más analíticas que les gusta observar y que no les interesa lo que otras personas piensen de ellos ni necesitan la validación social y aunque no lo creas son personas con una mente muy interesante ya que al ser muy observadoras también aprenden de todo lo que les rodea y eso las hace personas muy peligrosas recuerda el que menos habla es el que más tiene ¿sabías que cuando soy peligroso eh? ya